Con el paso del tiempo todo ha cambiado He visto partido en los otros lados Yo he enfocado a seguir siendo real Fucte, police y a toda su burguesía Con el paso del tiempo todo ha cambiado He visto partido en los otros lados Yo he enfocado a seguir siendo real Fucte, police y a toda su burguesía Linda, baja, el que le cuesta trabaja No cualquiera camina por acá Muchos me odian, me tiran, pocos me quieren encima Ninguno me da, aunque todos me apuntan Me escuchan esos hijos de putago que muevan la nuca Sin excusas ni ventaja Estás muy lejos con su escuela Lo único que van a ver de mí es lo que me cuelga Y suele lejos de mi huela Será mejor que no vuelvas, nena Metele candela, puro paradela Mira a este tipo sin estudio Cómo vuela, cómo sueña, cómo suena Tuve que verme en otros ojos rojos Por poco no la libran, por culpa de los vicios Tuve que darme espacio, darme un reinicio Seguir de necio sobre la línea Están muy lejos con su escuela Lo único que van a ver de mí es lo que me cuelga Con el paso del tiempo todo ha cambiado He visto partir a unos otros lados Yo he enfocado a seguir siendo real Fuctipólice y a toda su burguesía Con el paso del tiempo todo ha cambiado He visto partir a unos otros lados Yo he enfocado a seguir siendo real Fuctipólice y a toda su burguesía No, 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 quiero recordar yo Quiero volver yo Quiero sentirte al amanecer No, no creo que puedan entenderme Si me estoy volviendo poco a poco loco por no verte Solamente que me queda demasiado aliento Cuando siento que por dentro hago una guerra y pierdo Los fusibles del cerebro desconecto y duermo Cuando el palpido da sonido queda vida y vuelvo Yeah, como es que les cambia la sonrisa De a diario se escuchan las noticias Que el vicio que alguien le desquice A consecuencia de una vida que hace la herida y va deprisa Y que fue de aquel que dijo doble forever De seguro no se acuerdan ni de quienes son ustedes Por quienes siguieron los inicios de este pano Y hago valer todo eso si es que en su momento se habla ¡Gracias! Gracias por ver el video